La conclusión del periodo, en unos días más, para los que fueron designados la consejera Beatriz Galindo y los consejeros Arturo Sánchez y Javier Santiago, es producto del diseño institucional que en 2014 dispuso renovar de manera escalonada la integración de este Consejo General y con base en la experiencia y los aprendizajes del IFE a lo largo de 24 años, transformar el modelo electoral federal en un innovador sistema nacional de elecciones. Han sido estos tres años de intensos trabajos que han requerido de los conocimientos y la experiencia de todos los que integran este Consejo General. Han sido años de trabajo que permiten afirmar hoy, como ya se ha dicho aquí, que el Sistema Nacional de Elecciones es un sistema viable para hacer frente a los retos que en 2017 se tienen en cuatro entidades y los desafíos que tendremos como autoridad electoral nacional de cara a 2018. En ese sentido, me parece, como lo han hecho Beatriz, Arturo y Javier, un momento oportuno para hacer un corte de caja y pensar en los avances logrados en la instrumentación del nuevo modelo electoral mexicano en este trienio. La Reforma Constitucional y Legal de 2014 diseñó un entramado institucional que transformó el andamiaje democrático de nuestro país. A tres años de esa reforma, prácticamente todas las innovaciones del Sistema Nacional de Elecciones han sido instrumentadas. Permítame poner unos datos para ejemplificar los avances que hemos logrado en este lapso. Empiezo con las innovaciones de la reforma que ya han sido aplicadas y que en su momento pudieron generar alguna controversia. Organizar la elección interna de dirigentes de un partido político, verificar los registros de las y los ciudadanos que impulsaron la realización de consultas populares y de una iniciativa ciudadana. Designar a la totalidad de las y los consejeros electorales de los 32 OPLES mediante un concurso público abierto y no por acuerdos políticos en los congresos de las entidades. Ejercer las facultades especiales de asunción total, parcial e incluso de remoción en algunos casos de consejeros de los OPLES. Y se ha diseñado un sistema de fiscalización que permite verificar los ingresos y gastos de todos los partidos y candidatos a nivel nacional y local. Todos esos son logros, quiero enfatizarlo, colectivos. Adicionalmente, los avances logrados en tres años demuestran que la estandarización de las condiciones de las contiendas ya cubre prácticamente todos los aspectos de la organización electoral, la geografía electoral, la insaculación, capacitación y designación de funcionarios de mesas directivas de casilla, las decisiones relevantes de los OPLES que influyen en su funcionamiento interno y la realización de los sistemas de seguimiento de la jornada, de los programas de resultados electorales preliminares y de conteos rápidos cuando se elijan a titulares de los ejecutivos locales o federales, son todas áreas que ejemplifican la estandarización electoral alcanzada. Son logros del Instituto Nacional Electoral como mandato de la Reforma 2014 en estos tres años que son, lo anticipo, inexplicables sin el concurso de todas y todos los consejeros. De ustedes tres, Beatriz, Arturo, Javier, sin lugar a dudas. Debo subrayar, como todos ustedes saben, que dicha estandarización se complementa con las actividades que el INE realiza de manera centralizada, como la actualización del padrón electoral, la lista nominal y la credencial para votar, el pautado para la propaganda política que transcurra en radio y televisión, la integración de los listados de votantes en el extranjero y la fiscalización de los ingresos y egresos que partidos y candidatos invierten en precampañas y campañas. En síntesis, me parece que los datos anteriores reflejan un hecho central que con motivo de la conclusión del encargo de la consejera Beatriz Galindo y de los consejeros Arturo Sánchez y Javier Santiago debemos reconocer. La experiencia en materia electoral y en órganos colegiados, sus conocimientos sobre la doctrina jurídica y sobre el funcionamiento de las instituciones electorales fueron, desde mi perspectiva, sumamente valiosos para darle viabilidad al nuevo modelo de la democracia mexicana, modelo que no sólo era innovador, sino particularmente complejo. Con el apoyo de ustedes hemos hecho del INE una institución sólida y consolidada en el ejercicio de su función de rectoría del Sistema Nacional de Elecciones. Este Consejo General es un cuerpo colegiado que ejerce su pluralidad y sesión tras sesión, grupo de trabajo tras grupo de trabajo, se robustece de ese respeto y de esa pluralidad. El Consejo General es sin duda alguna un cuerpo colegiado capaz de enfrentar con éxito los desafíos y las oportunidades que se presenten en las elecciones en curso en 2017 y, por supuesto, de la gran cita electoral de 2018, para la cual, por cierto, de manera sustantiva se ha avanzado ya en numerosas tareas en términos de su organización. Pero eso es posible y es el resultado, ver con confianza los desafíos que enfrentará esta autoridad de la sólidez de los cimientos de esta institución que son producto del trabajo compartido en estos tres años. Ustedes tres, Beatriz, Arturo, Javier, pasarán a la historia de esta institución como actores primordiales de esa tarea de consolidación de los cimientos del nuevo Sistema Nacional de Elecciones. De ahí la importancia de reconocer, como lo han hecho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, a Beatriz Galindo, Arturo Sánchez y a Javier Santiago por sus contribuciones a la colegialidad de esta institución a lo largo de tres años. Hoy somos lo que somos, gracias, entre otros, al compromiso, a la dedicación y a la vocación de construcción de consensos que ustedes tres han demostrado. En tal sentido, quiero agradecer no solamente, digamos, en mi rol institucional, sino de manera muy personal a la consejera Beatriz Galindo por su participación, su conocimiento, su puntillosidad jurídica, que fue de gran utilidad a las tareas por un lado de la comisión de quejas, pero también por su iniciativa y empuje que queda en la historia, en los anales de esta institución, en su rol de presidenta de la comisión de reglamentos que dio origen al reglamento de elecciones, el cual es ya hoy una piedra angular central en el proceso de estandarización de la organización electoral del país. No solamente quiero agradecer su tenacidad, congruencia, lealtad institucional, lealtad con el colegiado, se dice fácil, pero hay que vivir en un colegiado complejo como este para poder no solamente entender su funcionamiento, sino evocar su compromiso, insisto, su tenacidad y congruencia y el acompañamiento claro, comprometido, dedicado, incuestionable en el liderazgo de temas de la todavía abierta agenda de género de esta institución. Al consejero Javier Santiago quiero hacerle un reconocimiento, como ya lo hicimos hoy mismo como hace algunos puntos en la sesión anterior, por su interés y el desempeño, el empeño puesto en la conducción de las tareas impostergables de modernización institucional, que hoy marcan no digo un alto, sino un corte de caja en un camino cuyas directrices se han logrado gestar en estos años, mismas que seguiremos, no solamente por compromiso institucional, sino lo digo también como compromiso personal con la nueva integración que en algunos días nutrirá este consejo. Quiero agradecerle a Javier, además debo decirle, debo decirlo públicamente, las consejas no siempre atendidas, pero siempre bien recibidas en el rol inevitable de coordinación que me ha tocado jugar en este momento, en este trance, digamos, de construcción institucional. Finalmente, al consejero Arturo Sánchez quiero agradecerle de manera particular su cuidadosa labor, su odioso apego al calendario, que mucho agradezco en lo personal y también en la coordinación del colegiado, para que los trabajos de organización electoral siguieran funcionando como lo que son, algo que llegó para quedarse y que es producto no solamente del trabajo cotidiano, sino algo que se recrea de cara a cada proceso electoral, una verdadera maquinaria de precisión y de eficacia que nos permite y le ha permitido a lo largo de los años enfrentar a esta institución elección tras elección. Por sus contribuciones que ya se mencionaban a la construcción de acuerdos en esta mesa y de manera especial por haber aportado ya en una segunda ocasión su experiencia institucional en el proceso de formación de instituciones, en este caso del Instituto Nacional Electoral. A los tres, Beatriz, Arturo y Javier, si se me permite a nombre de las consejeras y consejeros electorales, déjenme desearles el mayor de los éxitos en las labores profesionales y personales que se propongan y agradecerles sentidamente todas sus ideas y propuestas para echar a andar el Sistema Nacional de Elecciones, un sistema, como decía, del que ustedes son incuestionables fundadores. Ustedes tres, recuérdenlo, por favor, forman parte del grupo de 11 consejeras y consejeros que hemos tenido el privilegio de contribuir a la fundación del nuevo modelo de la democracia mexicana. Y eso, por supuesto, es algo que nosotros hoy y en los días por venir seguiremos teniendo presente. Muchas gracias y mucha suerte que la tendrán en todo lo que emprendan.